Cuando íbamos a salir, se encontró el 3, el teniente coronel Núñez y otro compañero que no sabemos quién era. Cuando veníamos por una parte del camino, el señor coronel le dio el primer disparo a uno de los sujetos que estaba herido. En el momento nosotros quedamos atónicos, no sabíamos qué hacer, ni qué decir. El perdió y dio otros dos tiros y también a los otros dos que estaban ahí. Y nosotros sin decir nada en el momento, ni nada, y callados con miedo y alguna represalia de mando, de pronto de cualquiera, ya que somos un nuevo.